Hola JerryArmy, hago este video para enseñarles esta nueva sección que se va a llamar Preguntas al vaso mágico Pero como que el vaso mágico? Yo voy a hacer una pregunta, tengo esta pelotita, la voy a aventar aquí Y si entra, la respuesta es si a esa pregunta Pero si la pelotita no entra Significa que la respuesta es un no Preguntitas como estas Volveré con mi ex En ese momento, Cell sintió el verdadero teto Voy a pasar el semestre Gracias Dios, Dios gracias ¿Soy el hijo favorito? ¿Cómo que no? Así que si este video llega a mil likes Estaré contestando todas las preguntitas que me estén dejando en los comentarios Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones Si no YouTube no te va a avisar cuando yo suba el video contestando tu pregunta Entre más gracias a las preguntas, mejor Pero ustedes pueden preguntar lo que quieran Espero que dejen rápido sus preguntas Porque mañana estaré subiendo el video contestándolas Bye JerryArmy, nos vemos mañana Bye JerryArmy, que va a momento Goodbye JerryArmy, que va a morir Bye JerryArmy, que va a morir Bye Lee釣ört, que va a morir